Me duele la cabeza, señorita, mire cómo estoy, ¿eh? ¿Por qué no me das remedio? Ahora toma. Yo no tomo tres. Acá hay tres. Hay nadie que me pueda atender, ¿una doctora acá? ¿Eh? ¿Qué mierda quieres? ¡Que le arrupa el hilo! Andrea está complicada, te puedo dar las horas de ella, te quiero decir... No me digas nada, cabrera, por favor. No, ¿qué pasó? Me están robando medicación. ¿Querés contarnos lo que pasó con Linda? Ya se los conté. Te tenés que ir de acá porque te quieren con la parte. Es la luz de Cristo, yo la haré brillar.